El Río Sagrado 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 Bueno, un poco lograr reunir a los chicos acá previo al ensayo la gente del Río Sagrado y la idea nuestra es muy clara hace un poquito el bastéis o lo que va a ser, digamos lo previo a la presentación de mañana bueno, Pablito, antes que nada el agradecimiento por dejarnos estar aquí Por favor, un gusto compartir esta previa, este ratito que nos queda de ensayo y bueno, que puedas estar un rato acá, compartir para toda tu gente ahí, un placer Bien Podríamos hablar de muchos sentimientos en este reencuentro Sí, la verdad que se mueven muchas emociones muchos sentimientos lindos todos muy gratos la posibilidad de reencontrarnos los cuatro después de tanto tiempo y de poder trabajar y brindar en este show que va a ser mañana, viernes lo mejor que nos sale de la vida que hacer música y compartirlo con los amigos con la gente como vos y bueno, que nos ha acompañado todo este tiempo también David, bueno, poco es lo que lo que ha comenzado el Pablo con lo que tiene que ver de la gran jornada de mañana y uno dice la gran jornada de mañana y ojalá que fuera el comienzo de grandes jornadas Ojalá, sí por el momento nosotros lo pensamos en el día de mañana bueno, después Pablo tiene que atender unos asuntos personales y bueno, tomaremos un descanso con la esperanza de que después podamos reunirnos nuevamente y poder continuar con este regreso que ya no sea regreso sino que sea como otro nuevo inicio ¿Sienten el afecto de la gente? Sí, sí, seguro sí, seguro a todos los que cruzas y se enteran y nos cuentan que nos van a ir a ver y están muy alegres de que estemos tocando de que nos van a ir a escuchar así que sí, se siente el cariño de la gente hacia la banda bueno, esperemos que el viernes los veamos a todos allí y bueno, nosotros les vamos a tratar de transmitir todo el cariño a través de la de la música que es como mejor lo podemos expresar verlo tocar la batería verlo jugar al fútbol y acá los chicos se ríen no me creen pero es chiste número nueve con un número nueve tiene otras actividades tiene otras actividades también aunque ustedes no crean no, tiene, tiene otras actividades no, no, no y ha hecho goles también con un número nueve con goles con goles porque hay algunos que no tienen goles pero en este caso pero medio cero con 25 bueno, te explico digo, todo lo que significa este reencuentro es que uno siempre espera que sea el comienzo de todo sí, sí es una emoción muy grande volver a reencontrarnos y volver a a poder brindarle a la gente lo que mejor hacemos y que es la música y sí, mucha emoción un gusto para mí compartir con ellos que son como una familia y volver a tocar en un escenario la verdad que te llena de mucha emoción te da mucha fuerza para seguir adelante Andrés, lo mismo reencuentro, sentimiento anécdota que seguramente se irán ir acordando ahora en los ensayos y lo que va a hacer Jack estando arriba del escenario sí, es tiene un sabor especial esta reunión pensar que hace dos años me parece que fue la última vez o más que tocamos juntos después de ese tiempo yo estuve viviendo afuera y volver al país encontrarme de nuevo con mis amigos de la música con la banda que crecí prácticamente una banda que yo empecé escuchando hablar de adolescente y terminé siendo parte de ellos entonces para mí es prácticamente todo lo que he hecho y hoy poder estar acá en un día previo a un show como el que vamos a dar mañana las sensaciones casi inexplicables es sentir con cada acorde con cada nota con cada tema como uno va viajando con sus amigos de mucho tiempo y durará lo que dure pero el momento va a quedar para siempre creo que en los cuatro va a quedar para siempre será noche de sorpresa? habrá sorpresas sobre el escenario? Nikito creo que va a hacer unos se va a hacer una presentación como como futbolista de nuevo ah bueno va a hacer unos jueguitos ahí va a ser un show interesante desde la puesta desde el repertorio y desde el el manejo de la música no no va a ser un show de de pub digamos es un show montado pensado con una lista de temas pensadas para el show con un viaje van a ir en un orden específico las canciones y a nivel sonoro también va a ser un viaje que va a tener desde muy poca intensidad a un show más intenso eh lo que me nace a mí es decirles a los cuatro gracias por volver gracias ojalá que esto sea el comienzo lo que yo digo sabemos lo de Pablito tenemos claro todo lo que más o menos por ahí conocemos un poco el tema eh pero lo principal es que se disfrute mañana que se pueda disfrutar mañana creo que es el disfrutar mañana que es lo que ustedes vienen disfrutando ya en los ensayos y después se verán eh nosotros por ahí siempre vamos a pedir más que que ojalá la banda pueda continuar así que es el agradecerle a todos ustedes lo que siempre digo el agradecimiento por el respeto la atención se lo decía Pablo son cosas que uno eh digo ya entradito en edad viejito yo lo disfruto con ustedes realmente que y es una alegría y va a ser una emoción grande escucharlo gracias 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 el último que me queda dale porque yo recién pregunté si va a haber eh sorpresas lo que debe haber preguntado va a haber voz femenina es posible eh una alumna es posible muy especial la alumna muy especial muy especial no te salvas de la clase ha sido una alumna exclusiva si si una alumna impensada no? porque en su momento no parecía y ahora ya diríamos rompe seguido con las notas ya dejó de ser una promesa en este caso ha crecido Morena eh pero bueno una alegría de la vida poder compartir la música estos dones con la familia somos una familia que apreciamos toda la música la disfrutamos eh y bueno y que haya uno de mis familiares compartiendo ese momentito es también muy especial eh nuevamente gracias a todos gracias por estar acá y saludos a toda la gente bien